Un sistema de tecnología, simplemente, número uno, para conectar teléfono al coche, y número dos, para manipular e interaccionar con tu coche con el interfase más natural que tienes, que es tu voz. Entonces, esta es una demostración en que vamos a demostrar, primero, cómo conectas a tu teléfono y cómo usas tu teléfono por ese sistema de voz. Este es un Blackberry que ya está conectado con Bluetooth al coche. SIGPHONE 2, SIGPHONE 2. En cada coche de Ford que tiene SIG, hay un botón físico que lo usas para iniciar el sistema de la reconexión de voz. Por ejemplo, vamos a escuchar. Lo inicio así. Call Ellen Norton at work. Y ahora, el sistema está manipulando al teléfono para ser llamada a Ellen Norton at work. Vale. Entonces, el comando call, Ellen Norton viene del libro, del phonebook, y at work es para distinguir entre work o móvil o otros números. También lo puedes hacer con cada oportunidad. Por ejemplo, por ejemplo, call Ellen Norton at work or at home. Work. Entonces, pasa igual, exactamente igual. Ajá. Ajá. Con la introducción, o sea, el anuncio ayer, la introducción de VMAX al mercado de ropa, nosotros estamos introduciendo SIG a los vehículos europeos. Cinco vehículos, el VMAX, Fiesta, Kuga, Focus y Transit. Entonces, no es solamente para manipular tu teléfono, sino que tienes la oportunidad de manipular y interaccionar con tu vehículo. Entonces, otro demo que estamos haciendo, por ejemplo, es para hacer la navegación. Entonces, iniciamos otra vez. Please say a command. Navigation. Y lo puedes ver que vamos a cambiar de la pantalla. Navigation. Say a command. Destination point of interest. How would you like to search? By name or by category? Category. And where would you like to search? Nearby, along your route, near your destination, or in a city? Nearby. Say the POI category. Or, say next or previous page. Food, drink, and dining. Food, drink, and dining. Is that right? Yes. Ahora vas a ver que la pantalla va a cambiar. Say one of the POI categories. Bakery. 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 Is that right? Yes. Entonces, te va a presentar. Say a line number. Two. When ready, press the voice button and then say, set a destination, set a waypoint, or dial the number. Set a destination. Setting a destination. Awesome. Y ahora lo que tienes, entonces, estás manipulando el sistema y estás interaccionando con el sistema de navegación solamente de voz. Vale. Estás escogiendo, estás haciendo tu boot, estás buscando, estás haciendo tu search. Todo, 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 todo manejado de voz. Entonces, sync es el sistema de voz, es el sistema de interaccionar con voz. Lo que nosotros ayer anunciamos es que vamos a tener este sistema sync en estos coches en Europa. Y cuando sale a Europa, en este momento estamos hablando en inglés, porque ese es un sistema de los Estados Unidos. Pero el sistema que vamos a introducir aquí a Europa, viene con nueve idiomas. Inglés, francés, español, portugués, italiano, alemán, dutch, turkish y russian. Y esto significa que puedes interaccionar en este idioma. O sea, en lugar de decir navigation, puedes decir navegación. En lugar de decir point of interest, es punto de interés. O sea, cosas así. Además, también el coche va a hablar a usted en el idioma que implica. El funcionamiento del USB, SD y demás. Bueno, en nuestros coches, este sistema se llama Generation 2. Tiene un 8-inch screen, una pantalla de 8 pulgados. Y en este sistema tenemos tres maneras de interconectar cosas fuera. Número dos es RCA, que es, por ejemplo, si tienes un music device, ¿no? Es como un music player, mp3. Bueno, no, mp3, pero algo como un player. Este es un SD card. Sí. O sea, es para stores. Y este lo puedes llevar así si tienes mapas. O sea, si quieres hacer más de mapas, aumentar la información. Y el otro es de USB. El USB significa dos cosas. Número uno, lo hacemos así para dar power a tu móvil. O sea, si quieres poner tu cable de USB, lo puedes conectar tu teléfono al coche y sirve solamente para dar power, para dar energía y para cargar tu pilas. Número dos, lo usamos esto. Nosotros podemos o tenemos la capacidad de hacer upgrades al coche, al sistema. Por medio de la llave USB. Entonces, mandamos, por ejemplo, en noviembre anunciamos nosotros que vamos a hacer un upgrade a este sistema. Tenemos feedback de gente, de usas, cosas para mejorar la experiencia de UI. Entonces, estamos haciendo un upgrade y vamos a mandar USB a gente para hacer este upgrade. Entonces, esta es así la manera de interaccionar, de conectarse al coche. Vale. Fenomenal. Además de este, lo que estamos hablando de SYNC, vamos por aquí. Un sistema de AppLink. SYNC, ya acabamos de hablar de SYNC. AppLink es tecnología que estamos ofreciendo a aplicaciones para extender aplicaciones que ya existen al coche. O sea, en este momento estamos mostrando una aplicación que se llama TuneIn. TuneIn es una aplicación americana. Puede ser de lo que quieras. Puede ser una aplicación de compañía XY, bueno, lo que sea, ABC. No, no me importa. En este teléfono que es Android, también soportamos a Apple y a BlackBerry. Pero lo que estamos mostrando es que esta aplicación, o sea, tomaba nuestra tecnología Apple, lo interagraba en su aplicación y ya tienes control de voz a esta aplicación. O sea, mira, estamos escuchando música. Vamos a iniciar el comando de voz. TuneIn radio, por favor, diga un comando. Explore genre. ¿Qué genre would you like to explore? Forties. Entonces, lo que estamos viendo aquí es todo el menú, todo lo que es como los comandos, o sea, el data que está ahí dentro, fue la decisión de la aplicación. Nosotros estamos ofreciendo lo que es la infraestructura, o sea, la plataforma. Entonces, por ejemplo, aquí es un menú, un objeto, un menú, aplicación. Dinos que quiera ahí en este menú. Aquí están los comandos de voz. Díganos, o sea, que quiera así para los comandos de voz. Entonces, la reconexión pasa aquí, pero de lo que son los comandos, de lo que son las palabras, viene de la aplicación. O sea, cuando inicia la aplicación, pasa una llamada con API, con los datos, y nosotros lo aceptamos, ya sabemos. Entonces, estamos anunciando también que AppNet viene también, no a Roblo solamente, pero a Global. O sea, antes era solamente un programa de los Estados Unidos, y ya es un programa internacional, y estamos en este show, haciendo una llamada a todas las aplicaciones, a toda la gente, de compañías, de aplicaciones por el mundo, que, por favor, pónganse en contacto con nosotros, así que queremos hablar y trabajar con ustedes. Vale. Y este, el último, que estamos mostrando, Luis Svá. Luis Svá. Ah, es que se puede hablar. ¿Es muy bien? Sí.